Ha surgido una nueva espiritualidad, una que reconoce tu sensibilidad energética. Este es un viaje centrado en el corazón caracterizado por una infinita alegría y un autodescubrimiento continuo, enraizado en la belleza de la compasión y anclado en la encarnación de tu sabiduría más alta. Sean cuales sean los temas que esperas resolver, tu destino dentro de esta nueva espiritualidad no es pasar de la falta de conciencia a la plena conciencia de forma inmediata. En lugar de ello, se trata de una aventura que te lleva directamente a las profundidades de tu ser, para que puedas reconocer y recibir el apoyo que siempre has merecido. Con cada paso que des a lo largo de este viaje centrado en el corazón, la mejor solución a cualquier problema revela siempre el mayor catalizador del despertar de tu verdad más profunda. A medida que accedes a esta invitación, saltas a la vanguardia de la evolución humana, mediante la comprensión de que en un universo de incesantes preguntas, el amor es la única respuesta. Para el alma energéticamente sensible, mirar hacia adentro no tiene que ver con volverse más consciente, sino con aprender a estar abierto y aceptar lo consciente que ella es. En la mayoría de los casos, la conciencia ya está plenamente presente, pero en un estado de hiperactividad que puede hacer que uno se sienta abrumado por sus propios sentimientos y sea incapaz de distinguir su propia experiencia de la de los demás, esta puede ser una manera dolorosa y abrumadora de vivir. Hasta que uno aprende a transformar su empatía innata en un conjunto de habilidades intuitivas perfeccionadas hasta la maestría. Cuando una persona es energéticamente sensible, su viaje espiritual en estos tiempos consistirá en efectuar una transición, desde temerlo todo hasta sentirlo todo. Para que puedas encontrar el valor para afrontar las experiencias que pueden haberte abrumado en el pasado, has de saber que tienes a tu disposición un conjunto de instrucciones inspiradas por la divinidad y transmitidas por el universo. Aunque estas instrucciones están contenidas en solo cinco palabras, revelan que tu corazón abierto es la única fuente de tu refugio. Estas palabras son Ama todo lo que surja. Al aprender a amar lo que surge, la tendencia a luchar con lo inevitable del resultado se transforma en la disposición a aceptar las circunstancias siempre cambiantes de la vida. A lo largo de este proceso quedas liberado de la pesadez abrumadora que se siente en el mundo por medio de regresar al éxtasis de tu verdadera naturaleza inocente. En el nuevo paradigma no puedes esperar a que tu corazón se abra para amar. Por más cerrado que te sientas o por más apagado que creas estar, es tu voluntad de amar la que te recuerda que siempre has estado a salvo. Con el amor como guía, activas la forma más potente de sanación para limpiar todas las áreas de tu realidad. A medida que se produce la sanación, completas tu viaje y das a luz una consciencia centrada en el corazón para el bienestar de todos. Es por esto por lo que se afirma que el nuevo paradigma de la espiritualidad es una revolución del amor que empieza contigo mismo. A medida que avance la revolución del amor, empezarás a ver tu viaje no como la evolución de uno entre muchos, sino como el despertar de todos. Al amar lo que surge, los escollos de la sensibilidad energética florecen como la gracia del espíritu en acción. A medida que te conviertes en el ancla de un nuevo paradigma espiritual, se siembran las semillas de transformación en cada corazón, al ir convirtiéndose el núcleo al que denomino tu verdadera naturaleza inocente en el objeto de tu afecto. Tanto si estás aquí para resolver una crisis de salud, como para descubrir la verdadera alegría y plenitud o hacer las paces con el pasado, ahora es el momento de que brilles como nunca antes y veas hasta dónde están destinadas a extenderse tus alas de ángel. El universo te da la bienvenida a casa, al espacio que nunca abandonaste, donde se te revelará el reino eterno que siempre ha existido dentro de ti. A medida que este reino eterno despunta, una verdad eterna resuena en el núcleo de tu existencia, para recordarte esto con dulzura. A cada inhalación que tomas, el amor está siempre aquí. En todo encuentro con otra persona, el amor está siempre aquí. Sea lo que sea, lo que se junte o lo que se separe, el amor está siempre aquí. En el momento de tu mayor logro e incluso en la hora más oscura de tu incertidumbre, el amor está siempre aquí. En las secuelas de la tragedia o en presencia de tu mayor triunfo, el amor está siempre aquí. Cuando la vida está fluyendo, es inspirada y es armoniosa, e incluso si es frustrante, molesta, dolorosa o inoportuna, el amor siempre está aquí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.